La selección mexicana sub-20 con un empate ante Paraguay después de igualar a uno en la Revelations Cup. México se mide ahora a Estados Unidos el día 24 de septiembre y el 27 enfrentará a Perú. Lamentablemente se encienden las alarmas, no las sísmicas, las alarmas de preocupación. En la selección mexicana, el de Tepiji del río Raúl Jiménez ha sido sometido a una resonancia magnética para valorar su lesión en el pubis que viene arrastrando durante unas semanas y que le ha impedido tener actividad en algunos encuentros con el Wolverhampton. El tatamatino dará a conocer el próximo 14 de noviembre a los 26 convocados que estarán representándonos en el Mundial de Qatar.